Hijo de puta, no lo puedo ganar. Uy, vale. Abajo. Otra vez abajo. Que hijo de puta. Ahí está. ¡Noooo! 57. No, le quedaba uno más. Eh, que bueno. Te viste bien. Una a tu derecha, bruja. Yo cobro, ¿no? Che. ¡Boludo! Coco va a tener que... Cuida a la bruja solo, ¿no? ¿Cómo está? Es una roja. ¡No! Mirá lo que te dice. No, 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 no. No, 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 no. En el aire. Una más. Qué hordo que tuvo. Tomás. Uy, qué lindo. Qué lindo. El penacho, boludo. Sí, sí. Esta no me la va a poner tanto. Teno roja, eh. Marilla. No, se puede creer. No se ponga eso. Ahí le puse otra. Uy, carudo. ¿Cómo le pusiste esa? Sí. Oye, no sé. Ahí me murió. Muy bien. Se mataron. Bien. ¡Ah! ¡Ah! Está hecho mierda. El peluca tiene que estar hecho mierda. Tranquilo. ¡Ah! ¡Borita! ¡Ah! No jodamos, carajo. ¡Tó! ¡Cómo el tró! Calladito entró. ¡Uh! Bien, bien, bien. Lindo. Un loco moctillo. Dale peluca que me gusta por cien Eh peluca vos tenes que asarse, yo tengo 70 Eh vos le pusiste una dijiste Para que voy yo, asi no te toca, haces el salto? Ya esta, ya esta Ahí esta y te la deje Quedo para el culo Entra coco Entra, entra, entra Te la deje ¿No viste todo lo que me pego boludo? Te mando Vamos, mandate, mandate, mandate Dale Ay me tapaste Ay No lo quise matar eh Pasé, pasé Ahí hay la curva Uy Que soca Que Horta Yo en realidad estaba tratando de taparlo al peluca Para meterme en el medio Ah queda el peluca Dale, dale, tomatela, tomatela Que cuantas tiene este Ahí agarro el salto Ay estoy con 22 ¿La mato? No, no, no No, 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 ah ustedes están hechos bosta también Estamos hechos bosta todos ¿La mato? El toro entró como por un tubo Pero cabeceaste el techo boludo Si, si Alto porrazo jajajaja bueno me fallo la mira lazo si me estoy con 100 me quedan 3 repartir que estan tocados a salvo cojo oh oh no mas este tiene 2 es completado no ay eso eso tira con eso oh el cadabre salto a donde va volo el cadabre era ahi si ay mirá vos que hijo de puta haciendo granada la baja maté a 1 ah esta trabado pasé 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 otra vez 4 tenia razon encima la trae el toro siempre y con 20 y pico lo hice con 22 ah el peluca 1 juan murio el peluca 2 uff black case uff 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 uf todos los podemos metiros vam scient buuuern tranqui bruja tirame un poquito después de cruzado vamo te puedas cubrir No sé por qué estamos haciendo el auto Rengale puse una eh Cuidado, ya cruzo Rengale Tomaba funde, te caíste por puto Me tiraron Grabalo por dios No lo grabé Me tiraron, no me caí Pedazo de cadáver No, Rengale No me suena Vengo Quede bien, te puse pa Te lo grabó Me trajo el mouse Ay, no No se ha ganado, bueno Hago el mejor punto del año Que hijo de... Me mató Lo mataste vos, puto Me tendría que haber hecho El mejor punto del año Ahhhh Me voy a quedar... Vale, espérate No tengo misiles Bien, vamos Vamos Ay, peluca Uhhh Uhhh, están todos acá, boludo Hecho mierda, entro por arriba Vale, bueno, estás limpio Si no queda ninguno adentro Si no queda ninguno adentro, estás limpio Que buen defensor Bueno, estoy llegando Cuidado Te lo dejaste de ir Me voy a agarrar Oh, lo tiré Que bien te lo pus Por derecho Mirenme Nooo, miren como pasó Me volé Uy, que lindo Anda acá, salen Nooo Nooo, mira Nooo Está bajado No, hay que bajar al Renga, boludo Que está en media hora en nuestra base Defensa Tu flag toma Revenge Me matan Metela, metela, metela Teams are tough Assist Ha